Vamos a ver cómo enviar un artículo por Open Genre Systems, más coloquialmente llamado OJS. Los que están viendo acá es el portal de revistas de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene muchas revistas en OJS. Recuerden que el OJS es un software que se instala en un servidor, y quien lo instala lo puede instalar como un portal o como una revista individual. Dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, lo instalamos como portal donde hay muchas revistas como OJS individuales. Entonces cuando queremos publicar como autores de las revistas, lo recomendable es entrar en la revista, por ejemplo, no sé, elijo cualquiera, y registrarse. Yo ya estoy registrado, así que ya me logueé con una cuenta que tengo, por lo tanto no me tengo que registrar, pero hay un botón para registrarse. Bueno, tienen que llenar un par de datos, nombre, apellido, correo electrónico, institución, muy importante, colóquenla. Algunas revistas te dicen cómo tenés que colocar la institución, pero por lo general les pongan, yo recomiendo colocar un solo nivel, por ejemplo, Universidad Nacional de Córdoba. Si se tienen que poner más dos niveles, pongan punto espacio, facultad de estesas médicas, por ejemplo. Bien, una vez que se registran, bueno, tienen que ser una clave y todo, les pregunta el sistema, ¿con qué rol querés registrarte en el sistema? Eligen autor, si es en el caso, digamos, de que quieran ser autores, ¿no? Pueden ser, algunas revistas te dejan loguearte como evaluador externo, o si quieren ser el lector, yo también les recomiendo, si les interesa una revista, logguense como lectores también en las revistas, en los OJS, no solo en la Universidad Nacional de Córdoba, no en cualquiera. Bien, una vez logueados, les tiene que llegar un mail de confirmación, ¿sí? Como recordándole, bueno, muchas gracias por haber logueado. Si no les llega el correo electrónico, es porque puede haber unos problemas en los servidores de la ONC o de la revista en la que se quieran loguear. Pero comprobando, bueno, logguense de nuevo, pongan el usuario que eligieron y la contraseña, ¿sí? Después podemos ajustar nuestro perfil, cambiar el correo electrónico y todo eso. Lo que no podemos cambiar es el nombre de usuario, así que recuérdenlo eso. Una vez que lo eligen, no los pueden cambiar. Tema aparte, no se hagan múltiples cuentas en diferentes revistas, ¿sí? En el caso de los portales de revistas como el de la Universidad Nacional de Córdoba, ustedes tienen una sola cuenta, haganse una sola cuenta, y después las diferentes revistas les van dando como roles, ¿sí? Por lo que él tiene que tener un usuario único, ¿sí? Es lo recomendable. Bien, una vez logueados, se loguean en una revista, los va a derivar el panel de control, que se va a ver de esta forma, ¿sí? Como ven acá, se va a ver el panel de control. Voy a apagar la cámara un segundo, un momento, si lo ven bien. Una vez que, para que puedan ver acá todas las opciones que tienen, ver el sitio, hay opciones. Pero bueno, este panel de control del Open Journal Systems, del OJS, donde, como autores, acá tenemos la lista de envíos, ¿sí? En la revista en la que se lo guiaron. Acá arriba a la izquierda, se tienen múltiples roles en múltiples revistas. Pueden ir cambiando acá, en las revistas, acá. Yo estoy en una revista de prueba, ¿no? No enteré esta que está acá, ¿no? Entré en otra, una de prueba. Voy a cerrar la que tengo ahí. En la de prueba puedo... Bueno, voy a mostrarles cómo enviar un artículo. Por ahí pueden ir cambiando, ¿sí? Las revistas y mandar artículos donde deseen. Acá les queda una flequita y listo. Si están en una revista, bueno, no les va a dar la opción de otras. Las tareas, siempre fíjense. En las tareas te dan como notificaciones de tareas que tenemos. Sirven, ¿sí? Como para diferentes cuestiones que ocurren dentro de los procesos editoriales que tenemos en nuestros envíos, ¿sí? En los envíos que estamos involucrados. En los artículos que estamos involucrados como autores. Bueno, simplemente... Bueno, tenemos una opción que es envíos. Entonces, clickeamos... Ah, archivos son acá. Miren, acá están los archivos. Son todos los artículos que fueron ya programados en un número. O sea, se terminó todo el proceso editorial. Están editados. Todos están programados en un número para publicarse. O que fueron rechazados, ¿sí? Se guardan acá en archivo, para que lo sepan. En mi lista están los activos, ¿sí? Vamos a enviar un nuevo envío, clickeando acá. Bien. ¿Qué tenemos por acá? Primero, lo que le va a preguntar es la sección a donde quieren mandarlo. Acá, como esta revista de prueba que tengo, hay una sola sección. ¿Sí? No me deja cambiarlo. ¿Sí? Y abajo te pone la política de sección. La política de sección, bueno, va variando. Si es que lo coloca la revista. Si la revista no coloca ninguna política de sección, te va a poner política de sección por defecto. ¿Sí? Suelen tener las políticas de secciones, las revistas. Igual, tenemos que leer en el acerca de la revista, ver las políticas de sección, dónde enviar. Tenemos que informarnos de estas cosas antes de ver la directriz de los envíos. Son importantísimos. Léanlas siempre, la directriz de los envíos, antes de mandar un envío. Acto siguiente, nos manda acá una lista de comprobación de envío, que son muy parecidas en las revistas, pero, bueno, puede haber algunas variaciones. Bueno, esta es la típica, por defecto, que ocurre que hay en las diferentes revistas. El envío no ha sido publicado previamente, o sea que es original, bien. El archivo que estamos enviando es un formato que se pueda modificar. Un OpenOffice, un LibreOffice, tablas de Excel, lo que sea. Sí, pero tiene que poder modificarse. No le podemos mandar un PDF. Si tenemos que mandar, por lo general se manda todo lo que es Word o este tipo de variantes, ¿no? Y para los datos primarios, sean tablas, encuestas, bueno, se puede usar otro tipo de cuestiones, ¿sí? Siempre que sea posible, se proporcionan las URL en las referencias, ¿sí? Al fondo, ¿sí? En nuestros artículos. Tienen que estar bien en APA, como indica la revista, ¿sí? Y obviamente las URL, las direcciones web tienen que estar. Bueno, el texto, internidad, sencillo, 12 puntos de tamaño, etcétera, etcétera. El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos en directrices del autor. Y me pone un link que seguramente me dirige directamente a las cuestiones bibliográficas. Cómo tenemos que citar diferentes cuestiones, ¿sí? Repito, todo eso está usualmente en las revistas y más en la de la ONC. Están acerca de directrices para autores o envíos, ¿sale? Ahí está todo, léanlo, siempre léanlo. Bueno, algún comentario aparte para el editor. Si tenemos que hacerle, puede ser. Acá hay un tildado que tenemos que hacer obligatoriamente antes de seguir. Que tiene que ver con respecto a las políticas de privacidad, ¿sí? Es costumbre, la mayoría de los software que tenemos que enviar así, cosas. Hacemos una declaración de privacidad, que mi dato se van a recopilar, pero no se van a difundir. O diferentes cuestiones de formalidad. Y si hubiera una política de derecho de autor, puede aparecer acá, ¿sí? Y quizá tenemos que poner también tildar, ¿sí? Cuestiones que pueden ir ocurriendo. Lo ponen a guardar y continuar para pasar al siguiente dato, al siguiente paso. El segundo paso es subir nuestro artículo, propiamente dicho, el archivo. O los archivos, depende del tipo de revista en la que estamos. Ciencias sociales, humanas, por lo general no tiene más que un Word, ¿sí? Recuerden, importante, esto es importantísimo, y nunca se lo olviden. Si hay una evaluación por pares doble ciego, ¿sí? Que no sabemos quién está evaluando, ni el evaluador sabe a quién está evaluando. En el Word, no pongan el nombre y apellido, porque si no, el evaluador puede llegar, se le puede despitar al editor, va al evaluador y va a ver el nombre. Entonces, saquen eso, acuérdense, importante. Bien, para subir el archivo, ¿qué nos pregunta el software? Componente del artículo. ¿Qué es componente del artículo? Esto es una traducción, las traducciones en español del OJS, de la interfaz del usuario, son, por así decirlo, poco desarrolladas. A veces son traducciones literales. En realidad, acá nos estás preguntando, el software es, ¿qué está subiendo? ¿Qué me está subiendo acá? ¿Qué archivo? ¿Qué representa? Si yo cliqueo acá, por defecto, en la mayoría de las revistas, las revistas lo suelen cambiar, esta lista, ¿no? Suelen adaptar a la realidad de la revista. Pero nos estás preguntando, ¿qué está subiendo? ¿El texto del artículo principal? ¿Un instrumento de investigación? ¿Material de investigación? ¿Resultado de investigación? ¿Cualquier cosa? O sea, acá tenemos que, por ejemplo, si estamos subiendo el texto, el paper principal, el manuscrito, seleccionamos siempre texto del artículo. Suele llamarse así, o excepto que lo modifique la revista. Muy parecido, ¿no? Puede llegar a ser. Cuando lo seleccionamos, subimos 0 acá y lo buscamos en nuestra compu. Lo tengo acá, le digo, uno que cree. Bueno, ahí está, pongo continuar. Me deja cambiar el nombre. No sería el caso. Total, después cuando pasa en la revisión, no se va a ver el nombre tal cual como es. No se preocupen. Continúo. Y me pregunta si quiero añadir otro archivo. Nada más. Si tengo que añadir otro archivo, una tabla. Pongo enviar otro archivo y esto se repite. Ahora. Recuerden que si una tabla es un dato primario. No viene a ser texto del artículo, como dijimos recién en el componente. Vas a ser otra cosa. Eso lo tienen que aclarar bien la revista. Si no está aclarado bien, y si es un dato primario lo que estamos aportando, un estudio relacionado al paper principal, bueno, de última, pueden enviarle un mail, cortar acá, corta en el seco, envían un mail a la editorial o a los editores, le preguntan, che, en el componente, ¿dónde va esto? O si no, cárguenlo de pecho así en un, no hay problema, cárguenlo en algún otro componente que sea relacionado con lo que estamos subiendo, ¿sí? Yo voy a subir uno ahora, ¿sí? Por ejemplo, si tienen una carta de agradecimiento o algo así, pueden ir en el fondo en otro, que había un componente que se llamaba otro. Pero, bueno, podemos subir así cuantos archivos querramos, ¿no? Pongo completar. Ojo, cuando subimos algo que no es un texto principal del artículo, ¿sí? Cualquier cosa, un dato primario, tabla, cualquier estudio relacionado, en el segundo paso de lo que vimos recién, nos va a pedir algunos datos de eso, particularmente. Por ejemplo, si subimos en la imagen una fotografía, quién está involucrado, quién la sacó, etcétera. Diferentes cosas, ¿no? Pueden preguntarnos. Eso según el texto. Pero cuando es el texto principal en el artículo, no pasa nada. Pongo guardar y continuar. Y acá sí nos pide los datos principales del artículo, ¿sí? Como datos principales, tenemos, se suelen llamar metadatos, ¿sí? Yo pongo título, prefijo y subtítulo. No es obligatorio, así que no lo voy a corrogar. Voy a poner un resumen. Ahí estamos. Tema aparte. Recuerden del espaciado, ¿sí? ¿Ven? Ahí es como que el espaciado se pierde cuando lo ponemos de un PDF o algo así. Yo lo traje de un Word, pero el Word venía traído de un PDF. Entonces, se suele parar esas cosas, ¿sí? El formato. Entonces, si lo copian de un Word, por lo general no hay problema. Pero si viene de un PDF, sí, van a tener otro tipo de formato. Así que, tengan en cuenta esas cosas, que bueno, pueden pegarlo así nomás. De última, los editores los modificarán, pero bueno, para ser más prolijo. Tema aparte. Si queremos subirlo en otro idioma, me lo tienen que habilitar. Yo no lo tengo habilitado en esta... No está habilitado en esta revista de prueba, por lo que no me aparece. Pero si yo clickeo acá, me va a aparecer abajo en inglés. Entonces, si tenemos que llenar los metadatos en inglés, como que te aparece doble. Y si es en portugués, te puede aparecer triple. Entonces, eso tenganlo en cuenta. Llenen los metadatos en doble idioma, por favor, sí. Porque si una revista está indexada, ¿por qué tiene esas exigencias? ¿Qué más tenemos acá? Colaboradores. Si acá tenemos... Obviamente, aparecemos nosotros. Y podemos añadir a nuestros compañeros de trabajo. Y nombre, apellido, correo electrónico de la persona, país, afiliación, como les dije. Bueno, resumen biográfico no parecería ser obligatorio. Así que no se preocupen. Algunas revistas le exigen eso. De última, colóquenlo. Autor o traductor. Bueno, autor sería. Si es contacto principal o no. En el caso, lo pueden aclarar. Pero si están subiendo ustedes, lo más probable es que ustedes sean los contactos principales. La correspondencia para el proceso editorial, ¿no? Y nada, ponen guardar y suben sus compañeros de trabajo. También el ORSID está ahí. Colóquenlo. De última, creo que ahí me olvidé de mostrarles. Acá, identificador ORSID. El identificador no va el ID solo, si no me equivoco. Va la URL completa del ORSID, ¿sí? Si está su perfil de ORSID acá, copian toda la dirección. ¿Bien? Después, lo que puede hacer el editor, algunos lo hacen en algunas revistas, es mandarle un mail para la confirmación del artículo dentro del ORSID. Como que, para que su ORSID se relacione con el, con el, con la revista. Lo que van a hacer es entrar, apretar un botón y listo. Es algo simple. Palabras clave. Bueno, la forma de llenar palabras clave es, eh, bastante simple. Un momento. Simplemente ponen palabra 1, 2 y apretan Enter. Yo pongo 1, 2, 3, ¿no? Pero ponen 1, Enter o palabra, escriben la palabra, apretan Enter. Escriben la otra palabra, apretan Enter. ¿Sí? En otras versiones de OJS tienen que poner punto y coma. Acá no, es con un Enter. Cita, bueno, acá ponen, pegan todas las referencias, ¿sí? Con un espacio entre medio, pónganlo. Primera cita, segunda cita, sin numerar. Yo pongo un número para poner un ejemplo, ¿no? Pero, pero acórdense de poner las citas, ¿sí? Las citas no están numeradas, ni A punto, la cita B punto, van peladas las citas. En APA o el Vancouver, lo que sean, peladas. Con un espaciado, ¿sí? Guardar y continuar. Se ha subido su envío y ya está listo para ser enviado. Puede volver atrás para revisar algunas cuestiones. Ahora podemos volver atrás. ¿Sí? Y si no, finalizamos el envío. ¿Aceptar? ¿Sí? Acá me dice que hubo un problema, mandándome el mail de confirmación. Porque la revista no tiene activadas esas cuestiones. Porque es una revista de prueba la que tengo, ¿no? Pero si no, les tendría que mandar un mail a su correo electrónico. ¿Sí? Diciendo, en este momento le mando un mail. Como cuando nos logueamos en el sistema, ahora también te mando un mail de agradecimiento para haber enviado el artículo. Y te manda un link de seguimiento, si no me equivoco. En el que pueden hacer el siguiente método del artículo y entrar cuando quieran. Para ver en la parte que quieran. ¿Sí? Te dice cuáles son las decisiones y todo. Bien, y listo. Así nada más se sube un artículo simple. ¿Sí? Por ahí chocamos en la parte de cargar el envío. Con los componentes y ese tipo de cosas. ¿Sí? Así que nada más. Y bueno, en otro video vamos a ver cómo mandar una corrección. ¿Sí? Cuando ya pasa la etapa de pre-revisión. Y pasa a evaluación. Y el evaluador, el referato. Nos manda la devolución y tenemos que corregirlo. Y devolver la corrección nuestra como autores. A los editores, ¿no? Eso en otro video voy a explicar eso. Que es un poco más corto, pero más confuso. Porque es más difícil de darse cuenta dónde tenés que hacerlo. Así que nada. Cualquier cosa. Si ven abajo una pregunta se contesta.